New Technology es una compañía que tiene origen en China, que actualmente cotiza en Nasdaq, en la bolsa de New York. Una compañía, hoy la líder mundial en desarrollo y venta de scooters eléctricos a nivel global. Hoy tenemos la suerte de poder inaugurar el primer local, el flagship store de New en Argentina. Argentina se suma actualmente a los países de Latinoamérica como México, Chile y Colombia, que ya funcionan. Es una marca que tiene presencia en más de 30 países a nivel global, que hoy por hoy produce cerca de un millón de scooters anuales, eléctricos. Una industria que tiene un crecimiento infinito, porque es la tendencia a nivel mundial. En Argentina estamos trayendo cuatro modelos de la marca. El más chiquito es el U-Pro, el que le sigue es el M-Mas, después ya los vehículos un poquito más grandes, el N-Sport y el tope de gama que es el N-GT. Las autonomías van desde los 45 kilómetros hasta los 140 kilómetros, dependiendo la velocidad y el modelo de scooter elegido. Las baterías son extraíbles, son baterías de litio-ion, de una tecnología de vanguardia, son desarrolladas por Panasonic y New. Los tiempos de carga rondan entre las cuatro y las seis horas y las autonomías, como decía, van dependiendo la moto, entre 45 kilómetros y 140 kilómetros de autonomía. Los vehículos de New y New, en este caso, son vehículos homologados, así que para poderse colar en la vía pública requieren ser registrados como cualquier otro motovehículo y sí, es lo que comúnmente es la patente. Garantía es de 12 meses, el servicio es cada seis meses y las facilidades de pago tenés un 50% al contado y 50% en 12 cuotas fijas sin interés. Las motos van desde los 2.800 dólares, la más chiquita, 2.890 para ser exacto, la que le sigue, la M Plus, tiene 3.690 dólares, la N-Sport 3.990 dólares y la tope de gama 6.990 dólares. Una de las particularidades de este tipo de productos y de la tecnología es que uno tiene una aplicación donde puede ver el estado actual de la batería, los kilómetros recorridos, no solo las distancias sino los circuitos que haya recorrido, también le sirve si uno está en su casa y alguien intenta robarle la moto o mover la moto, le avisa al celular, tiene una cantidad importantísima de usos que tiene la aplicación que está desarrollada por Microsoft y la conectividad provista por Vodafone. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!